Yo soy Mario Méndez, soy escritor y soy socio de la lectura. ¿Sabías que en la Argentina hay 2.000 bibliotecas populares? En una de ellas, la Biblioteca Popular Juventud Moderna de Mar del Plata, participé de mi primer concurso literario. Acercate a las Bibliotecas Populares, asociate, los libros te están esperando. Un lugar, todos los mundos. Entrá a www.conavip.gov.ar y encontrá la Biblioteca Popular más cercana.